Es un vecino. ¡Yo! ¡La nadie es un canal de niños! Hola, queridís, ¿cómo están? Yo soy Kenya Oz y el día de hoy estoy super, 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 super feliz por estar de nuevo aquí en un nuevo video. Queridís, el día de hoy les traigo la primera invitada a nuestro canal. Como ya pueden ver con la miniatura, ya se imaginarán quién es. Si ustedes les gusta la idea de traer nuevos invitados al canal, déjenmelo saber con un like y comenten aquí abajito a quién más les gustaría ver por acá. Pero bueno, canines, ella es una chica super internacional. Con ustedes, ¡Lenoy! ¿Lenoy, cómo están? Estoy bien, gracias por invitarme. Cuéntanos a mis canines cómo nos conocimos. Pues, conocimos en los MTV Meows, en el sillón de México y como estábamos había una sala muy grande con todas las personas invitadas. Como que todos los youtubers, todos los cantantes y todo. Y yo volví uno al otro. O sea, estábamos las dos como que solas, ¿sí? Y nos vimos y fue como, tú estás sola, yo estoy sola. Ven para acá. Sobre todo, nos vimos, sonreímos como. Y nos estuvimos toda la noche juntas. Literal, nos ayudamos a todos, a todos los dragos, nos pagamos fotos con todos. Así suelen ser las amistades, canines. Pero bueno, canines, el día de hoy emite a Elena, porque como ya se pueden dar cuenta, ella no habla mucho español. ¿Qué le estás diciendo? La verdad, español es súper, súper bueno. Realmente, o sea, te digo, es muy bueno el español. Mi inglés sí es muy malo. Tu inglés es bueno. Ella estaba tratando de decirme no hablo inglés, pero estaba hablando inglés ayer mucho. No sé, la verdad no me acuerdo qué te decía, yo no lo recuerdo. Ah, sí, I want water, I want to go to the bathroom, I want to go to the bathroom, I don't know what to say. Que, nines, entonces el día de hoy invité a Lenay para decirle algunos piropos mexicanos o frases mexicanas que normalmente nosotros las entendemos, pero tal vez Lenay no. Así que, Lenay, ¿estás preparada para oír las hermosas palabras mexicanas que tenemos? Sí. Tú tienes que decirme más o menos qué crees que significan. Ok, ok, estoy emocionada. Listo, ok. Yo he pasado tres días aquí en México, así que debo ser profesional. Ok, vamos a bailar una canción de Estados Unidos. Un, dos, tres. Ok, ya, finis, finis. Ah, estoy nerviosa. Primera frase, Lenay. Ok. El que es perico donde quieres verde. Al ser, al... El que es perico donde quieres verde. ¿Locera? Perico. Perico. Pájaro. Ok, otra vez. El que es perico donde quiera es verde. Más o menos. El que es perico donde quieres verde. ¿Pájaros van al baño en lo verde? Y así. No, no, no. Ok, te voy a más o menos a explicar qué significa esto. Es cuando tú eres muy lista. Ahora veremos a Kenia vos intentando hablar inglés. Y tú eres muy inteligente. Muy inteligente. Daña mucho el cabello, ¿verdad? Y tu madre te dijo que tú no necesitas ir a una escuela cara porque tú eres inteligente. No. Yo. 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 Inglés se me borró. Ok, es perico donde quieres ver. Oh, genial. Me encanta eso. Es como si eres lista puedes hacer lo mejor de cualquier lugar. You can go every place. ¿Cómo se dice? Me parece que yo quiero demostrarle a mis queridos que yo soy inglés. O sea, que puedes ir a donde tú quieras porque tú eres lista y no necesitas pagar una escuela cara. Me encanta eso, sí, qué linda frase Me chulearon mi vestido nuevo Ok, mi vestido nuevo es como si mi vestido, yo sé que es eso Me chulearon Me chulearon mi vestido nuevo Yo dejé caer algo mi vestido nuevo Me chulearon, alguien mordió mi vestido nuevo ¿Cómo no mordes? Me chulearon Suena como más picado No, no Chulear Chulear, o sea, ella es chula Tú eres linda, estás chula Me chulearon, me hicieron janiol Ajá, yeah Punto para la nena Pero no entiendo ¿Por qué hicieron janiol? O sea, es como si yo digo, tu vestido está hermoso O sea, me chulearon mi vestido Oh, qué bueno, como, sí, mi vestido es janiol Es genial, alguien te dijo que tu vestido está muy lindo En los MTV's Meowth, tu vestido era chulear Chulear Gracias Mira, mi favorito de todo Ay, linda Ay, me amo, me encantaría de encontrarla Vamos a echarnos una chela Vamos a echarnos Echarnos es como beber Echarnos, tirar Después de las dos Vamos a echarnos una chela ¿Vamos a beber? Sí 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 A mí no me engañan Esta no creo que la divines de Nay Es muy sinaloense Ok, ok De México, Sinaloa Tiene un pariente por la 300 Sí Sí, señor Yo soy de rancho Ah Viejo pariente por la 300 300 Ok, 300 es un número Ajá, ¿un número? Parientes padres Sí, es como familiares Ajá Viejo pariente Viejo, viejo pariente Tus relativos están hermosos Vámonos Una de las Es bueno como yo Sí, yo tengo Vámonos, vámonos Es como una expresión Como de fierro O sea, con energía O sea En vez de decir Vamos Dices ¿Dios no puedo ir? No Abusínalo No adivinaste la raiva 3, 2 Uy, esto está buena Mis zapatos no son nuevos Pero dan el gatazo Ok, mis zapatos no son nuevos Pero dan el gatazo ¿Gatazo es como un gato grande? No Mis zapatos no son nuevos Pero son el tamaño de un gato grande ¿Pero por qué? El tamaño de un gato grande Son gatosas 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 No, no Esto es como decir así Mis zapatos no son nuevos Pero aún sirven Aún me los puedo poner Aún están bien ¿Cómo significa sirven gatos? No sé México Por último, Lenay No me hagas pancho No te pases de lanza No me hagas pancho No te pases de lanza No me hagas pancho Suena con No me hagas No 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 molestias Ajá ¿Qué? ¿Qué otro? No me hagas pancho No te pases de lanza No me haces algo mal Porque no pases la lanza No, ¿por qué sirve de lanza? No O sea No te pases de lanza, Lenay Adivínale Yo estoy casada de lanza No sé que sirve de lanza Bueno, es que lanza En esta oración Es que no sé cómo expresarlo O sea No te pases de lanza No te pasa No te pasa, no te pasa, Lenay No te pasa No quiero pasar No Me quiero pasarlo No quiero pasar la lanza Lanza suena como... Sí, o sea, suena como... No, ok, ok Sí, no Pero no te lanza No, no, no es lanza Es como... No sé... Si tú me estás... Si tú estás enojada Y es un día importante para mí Sí Y yo te voy a decir así como No te pases de lanza Es un día importante O sea... Está como... No lanza, Tini Spas, media Sí, o sea, no seas nada No te pases, no te pases de lanza Mi gustazo Sí, sí Aplícalo así No te pases de lanza No te pases de lanza Tiene sentido porque... Ajá Si es tu día, es tu día Ajá Y si alguien te pasa de lanza Está como... Oh, no, es mi día Mente atrás, mente atrás No lanzas No entiendes mucho, pero bueno Sí Es que tú la interpretas como una lanza Pero bueno, pero bueno Todo bien, todo bien, todo bien Y, ni mis, por último, Lenay Te va a decir unas en inglés Sí Dios mío Yo soy buena porque Ok, my English is so very good Your English is good It's good Well, not when you're doing the funny accent Ok, así es la primera frase Ok As cool as a cucumber Está diciendo que una conversación en Chile, ¿no? Chile sí es cool, pero es otro significado de cool Cool significa dos cosas en inglés En choc Cool también significa frío Oh, sí, 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 sí Entonces, as cool as a cucumber ¿Sabes qué es cucumber? Cute Linda conversación Es sin pepino ¿Yo? ¡Lena, eso es un canal de niños! ¿Qué? ¡Sin pepino, es un nubeito! ¿Qué es sin nubeito? ¿Qué es sin nubeito? Es que es una roma ¿Es sin pepino o qué? Es que en México pepino se puede interpretar de muchas maneras Nadie se puede interpretar de muchas maneras ¡Me estoy poniendo ropa! No, antes, es que comer ¡Me ponen una foto de un pepino! En español es que tan frío ¡Ah! ¡Eres frío como un pepino! ¡Sí! ¿Pero qué significa? Bueno, frase ¿Cuándo se usa eso? ¡Ah, ok! ¡Puérmelo! Como tú eres tan frío Tú no eres lindo conmigo Tú eres tan frío como un pepino Sí, ¿verdad? O sea, yo es lo opuesto Si estoy muy relajada Yo soy tan frío como un pepino ¿No? Sí No sé, ¿por qué sí? ¿En serio? Eso no me enseñaron en mis dos meses de clases de inglés Yo solo me aprecié el verbo to be Una multimilla, Elena y una multimilla Están chidas En inglés, siguiente frase es Hold your horses Hold your horses Sí Hold your horses Esto es caballo, ¿no? Sí Hold Caballo ¿Qué tan viejo eres? ¿Eres tan viejo como un caballo? Hold es como... Hold, como sujetar o como hold No sé cómo se dice hold en español Son las personas que saben inglés y también No sé, deben estar muriendo de risa Hold your horses Como... Agada tus caballos Pero ¿qué significa? Como ser valiente No No Significa espera Hold your horses Es como Agada tus caballos ¡Ah! ¡Oh sí! En español eso no puedes decir verdad Espérate, aguántate tantito Sí, sí, sí Si estás como... Si estás muy como... Emocionada para comenzar Yo estoy como... Pues... No estamos listas Dios Modismo Hold your horses Creo que ya dejemos los modismos por ahora ya Puro español o puro inglés ¿Qué tal? Pero bueno, que mis esto ha sido todo por el video de hoy La verdad, Elena, fue un placer tenerte aquí en el canal ¡Gracias! 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 ¡Nuestras redes sociales están apareciendo! ¡3, 2, 1! ¡Ah! ¡Está me la doyó! No olviden suscribirse y activar las notificaciones Nos vemos en un próximo video En un próximo día ¡Los quiero demasiado! ¡Se me cuidan! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!